Vamos a pintar la bandera de México con luces LED Y vamos a usar las luces de color azul para que sea difícil Primero vamos a revolver Empezamos con este lado que es verde oscuro Chicos después de verlo muy bien yo creo que este puede ser el verde que necesitamos Gente de México vamos a hacer un trato Si esta bandera queda perfecta ustedes me siguen Pero si lo hago muy mal me dejan de seguir Seguimos con este lado de la bandera que es de color rojo Yo creo que este puede ser el rojo que necesitamos Chicos no puede ser esto parece de todo menos rojo Seguimos con el color del águila del centro que es color café Gente a ver me voy a regar por este color ojalá no me falles Y por último esta parte de aquí abajo del águila que es como un colorcito verde suave A ver yo creo que puede ser este miren este me parece mucho al verde Un poquito por aquí un poquito por acá y terminamos Veamos el resultado en 3, 2, 1 Ay me salió perfecto no te lo puedo creer Dios mío me quedó buenísimo Del 1 al 10 cuanto le dan a esta bandera de México